¡Mira! ¡Cuidado con tu hermanito! ¡Mira qué dice tu hermanito! ¡Cuidado, ¿qué? ¡Cuidado con sus ojitos! ¡Ya están chulos, papas! ¡Ah! ¡Ese, ese me gusta! ¡Maito! 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 ¡Es que está muy chiquito! ¡No entiende todavía, papás! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es un pájaro ¿Qué es eso? Otro 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 pájaro Este es un pájaro azul Y este que está aquí es un pájaro amarillo Y el otro es un pájaro anaranjado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un pájaro anaranjado ¿Qué es esto? ¡Belly! Ajá, tienes un peli también como tú ¡Maito! ¡Jabe! ¡Aña! 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 Cuidado, acuérdate todo suavecito, papás ¡Maito! ¡Beso! Dile a ti quiero mucho, hermanito Mucho, hermanito Es un besito, papás Ya Ya